Si me dejas ahora, no seré capaz de volver a sentir Me alejaste de todo y ahora dejas que me hunde en el lodo Me cuesta tanto creer que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor, tan solo un eslabón En tu escalera un peldaño a quien no te importa pisar ni hacerle daño Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado